¡Qué señor! ¡No me acabes orgullosos! ¡Dónde se les acogedó! ¡No me acabes orgullosos, te ador! ¡Los alegrios! ¡Abrázame a su señora! ¡Y me dice que quiero! ¡Ale! ¡No me acabes orgullosos! ¡Y me abrazame a su señora! ¡Y me dice que quiero! ¡Cómagos! ¡Ale! 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 ¡Cómagos! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!